Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero en primer lugar agradecerles, agradecerle a CAME, a sus autoridades y a ustedes, la oportunidad de compartir este reencuentro de alguna manera presencial a partir de este Congreso que nos da la posibilidad de alguna manera de poder intercambiar ideas, compartir las experiencias de lo que nos tocó vivir, pero sobre todo poner una base para mirar para adelante. No somos de los argentinos en general, de los que lloramos sobre la leche derramada, sino que frente a cada situación o cada contexto nos ponemos de pie y empujamos muchas veces aprendiendo de nuestros propios errores y otras veces no, pero entendiendo, por lo menos como lo entiendo yo y por eso estoy acá, que en la Argentina el 70% del empleo lo generan ustedes, nuestras pymes, que más del 70% del Producto Bruto Interno de la Argentina depende del mercado interno y para eso necesitamos que el Estado, toda la dirigencia y el sector privado trabajen juntos y además convencidos de que en la Argentina sin empresa no hay trabajadores, así como sin trabajadores no hay empresas y entonces saltar esa contradicción entre empresarios y trabajadores para construir un vínculo virtuoso entre el mundo del trabajo, las empresas y el Estado, me parece que es un camino inexorable que la Argentina tiene que recorrer. No solamente nuestro desafío tiene que ser saltar la contradicción de la grieta política, sino también saltar la idea de que el amigo enemigo es también entre empresarios y trabajadores. Ustedes en la PyME, que muchas veces construyen un vínculo que va más allá de la relación empresario-trabajador con sus trabajadores, que muchas veces termina siendo un vínculo familiar, un vínculo afectivo, un vínculo de capacitación conjunta a lo largo de muchos años, saben mejor que nosotros que el esfuerzo de consolidar la relación de trabajo común entre empresarios, trabajadores y Estado debe ser un primer paso para avanzar en el camino correcto como país. Quiero agradecerles además el esfuerzo que sé que hicieron en la pandemia. El Vasco recién describía el esfuerzo fiscal a partir de la decisión del gobierno de sostener la economía, pero ese esfuerzo vino acompañado de aquellos que no se resignaron a lo que la pandemia representaba en términos de caída de mercado, en términos de límites o condicionamientos a las cadenas productivas, en términos de vínculo personal para llevar adelante los negocios. A nosotros nos tocó aprender como Congreso a legislar de manera virtual. A muchos de ustedes en el gremialismo empresario o en el desarrollo de sus negocios cotidianos les tocó aprender a revincularse o a vincularse de una manera distinta. Y nosotros sabemos que cuando nos damos la mano, cuando nos miramos a los ojos, muchas veces entendemos mucho mejor que en los regímenes de la virtualidad cómo nos va a ir o cómo podemos emprender una actividad comercial o una actividad institucional juntos. Así que obviamente el esfuerzo que hicieron es un esfuerzo que mantuvo de pie el tejido económico argentino, pero que de alguna manera nos impone nuevos desafíos. El mundo vive un momento particular. Cuando cualquiera de nosotros fue al colegio, en historia nos enseñaban que había dos formatos de ajuste de la economía global. La guerra o la pandemia. Y cuando miramos los procesos históricos, nos encontramos con que efectivamente pandemias y guerras construyeron cambios, concentración, acumulación de riqueza y aumento de la pobreza en el mundo. Y claramente nos toca vivir pandemia y guerra. Con el impacto que eso tiene en el cambio, por ejemplo, de los regímenes de comercialización. La vidriera de muchos de sus socios históricamente eran esos metros cuadrados de vidrio sobre la vereda y hoy la vidriera es el celular, la pantalla del celular para muchas de las actividades comerciales. Porque hay un cambio que se aceleró en la pandemia con impacto de la tecnología y la economía digital reconstruyendo o rehaciendo los mercados comerciales a nivel local y a nivel global. Pero además se producen en términos de precios internacionales por aumento de la logística, por aumento de la demanda por acumulación de stocks o simplemente por caída de producción, precios nuevos a nivel commodities, precios distintos y valores distintos de las compañías de acuerdo a si son procesos industriales o procesos tecnológicos. En ese mundo nos toca vivir y en ese mundo nos toca gobernar y resolver problemas. Con un país que además tiene una enorme extensión, uno de los 10 más grandes del mundo, pero que como no ha tenido desarrollo federal o ha abandonado el desarrollo federal, no tiene en términos logísticos y no tiene en términos de mercados la capacidad de llevar adelante competencias locales o regionales. Y mucho menos aún por los límites que impone la falta de logística y por los límites que impone la falta de desarrollo regional, darle la posibilidad de ser competitivo frente al mundo. Yo siempre digo que cada ramal que cerraron del ferrocarril en la Argentina es una vena que le cortaron al desarrollo de los argentinos, por lo que representa en términos de competitividad logística. Cada ruta que dejamos caer, cada puente que dejamos que se deteriore, de alguna manera lo que va haciendo es separando al interior de la posibilidad de desarrollar y ser parte del desarrollo de las economías globales. Hay muchos igual que a fuerza de talento, a fuerza de inversión, desde el sector privado se las rebuscan para ser competitivos y para vender trabajo argentino al mundo. ¿Y por qué es tan importante vender trabajo argentino al mundo? Recién González contaba lo que representó la semana pasada el acuerdo de deuda, que es un puente, no es una solución en sí misma. Es un puente que tenemos que recorrer los argentinos para empezar a caminar el desarrollo. Es un puente que nos tiene que servir para que el Congreso trabaje en las leyes que de alguna manera motorizan y estimulan el aumento de inversión, el aumento de exportaciones y la venta de trabajo argentino al mundo. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestros ciclos históricos entre el maltrato a nuestra moneda y las dificultades del valor entre lo que importamos y lo que exportamos, claramente nos encontramos con la dificultad de que esos ciclos de restricciones de dólares se repiten una y otra vez. Cuidar nuestra moneda, pero aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones, del trabajo argentino al mundo vendido en términos de valor agregado. Porque importamos a 1.300 dólares la tonelada promedio, exportamos a 650 dólares la tonelada promedio. Cuando miramos volúmenes, vemos que nuestra balanza comercial está condicionada que todo el tiempo encontremos en la lluvia, en el aumento de rindes, en el aumento de algún producto adicional que tenga un mercado o un valor extraordinario ese año, la búsqueda de la solución de nuestros problemas cambiarios y de balanza comercial. Y en realidad el desafío que tenemos que recorrer es el de aumentar nuestras exportaciones a partir del Estado estimulando el aumento de los estímulos fiscales para aquellos que aumentan el volumen de exportaciones. Porque lo mejor que nos puede pasar como país es que en lugar de andar pidiendo prestado para producir, entendiendo que el 40% de nuestra cadena de valor la representan productos que tenemos que importar, es tener nuestros propios dólares, porque es la mejor forma de alguna manera de resolver los problemas históricos y recurrentes de balanza y de reservas que tiene la Argentina. Entonces, claramente ahí tenemos un desafío. La ley que empieza a discutir en las próximas horas el Congreso que promueve para la construcción un régimen promovido de blanqueo, que además premia con mayores premios cuanto más lejos sea de la capital a esas construcciones, sin dudas que es un camino. La ley de agroindustria que nos pone como objetivo multiplicar nuestras exportaciones, pero además multiplicar el valor agregado en nuestras exportaciones. Y voy a volver, Vasco, a pedirte permiso para usar un copyright tuyo. Cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos 300 dólares y un empleo. Cuando exportamos una tonelada de harina exportamos 500 dólares y 3 empleos y medio. Cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos 1.380 dólares y 11 empleos. Tenemos que construir un país que nos permita exportar más fideos, porque hoy exportamos trigo y harina e importamos fideos y eso nos condiciona nuestra balanza comercial. Y eso requiere además de un Estado promoviendo y de una planificación para el desarrollo regional respecto de cuáles son los sectores promovidos. Cannabis medicinal, hidrocarburos y minería, construcción, son parte agroindustria, automotriz, son parte de los instrumentos que el Congreso tiene que resolver en los próximos meses para darle certidumbre de mediano y largo plazo, no solo a la empresa, sino también a los trabajadores. Porque cada vez que promovemos un sector, no solamente generamos nuevas inversiones, no solamente generamos nuevos nichos de exportación, sino que también generamos trabajo. Lo escuchaba hablar del cambio de planes sociales por empleo. Y claro, cuando uno mira el tamaño y el volumen de nuestras pymes en nuestra economía, si encontramos en el Estado un vínculo asociativo de premio a cada pyme de la Argentina que pueda transformar un programa social en empleo genuino, solamente con un empleo por pyme habremos resuelto el 40% de los programas sociales en la Argentina. Miren si tenemos para trabajar juntos, porque tenemos que animarnos a salir de la emergencia que representan los programas sociales para recorrer el camino de lo permanente que es el trabajo registrado en blanco con derecho a la jubilación que representa el trabajo de cada trabajador en cada una de nuestras pymes. Y sin duda que es un trabajo que el Estado con las pymes lo pueden encarar de manera conjunta. Así como también tenemos que buscar el recorrido para encarar un acuerdo económico y social para dar batalla a uno de los grandes venenos que ha tenido la Argentina por sus problemas recurrentes en los últimos 50 años, que es la inflación. Que es el veneno que mata la posibilidad de planificación, la economía de cada uno de los sectores y además mata el poder de compra de los argentinos. Hablábamos hace un rato de cómo se nutre el Producto Bruto Argentino y 70% de ese Producto Bruto es mercado interno. Y cuando la inflación destruye salarios, quita poder de compra, quita capacidad de planificación de venta y de producción a la pyme, lo que está haciendo es demoliendo ese 70% del PIB de la Argentina. Es imprescindible que empresarios, trabajadores y Estado busquemos sentar las bases de un acuerdo que nos permita entre todos asumir el compromiso de fijar normas políticas, aumentos de producción y acuerdos que nos den herramientas para derrotar a la inflación, porque es tal vez uno de los grandes enemigos de la Argentina como Estado-Nación para poder desarrollarse. Y creo que en eso tenemos que trabajar todos juntos. Por último, quiero invitarlos. Cuando el Congreso discute, vemos permanentemente la presencia del gremialismo estudiantil, cuando se discuten los presupuestos de universidades o una medida vinculada a la educación. Vemos también que cuando se discuten cuestiones vinculadas a lo laboral, el gremialismo representado en los trabajadores viene al Congreso, se apropia del debate. Lo mismo pasa cuando por ahí hay alguna discusión alrededor de la inversión social que tiene que hacer el Estado. Los jóvenes hoy, en los temas que tienen que ver con la sustentabilidad, la agenda medioambiental, se apropiaron en el Congreso del debate en las comisiones. Necesitamos empresarios que se apropien del debate en el Congreso, porque en la Argentina para el desarrollo económico necesitamos que convivan con equilibrio empresarios, trabajadores y Estado. Cada uno poniendo su parte. El Estado, los instrumentos de promoción, el trabajador, su talento y esfuerzo, el empresario, la generación de valor y la generación de capital para el crecimiento del producto argentino. Esa es, en definitiva, la tarea que tenemos que encarar juntos. Y eso requiere de que en los debates, donde haya cuestiones que los involucran, estén sentados, presentes, marcando posición. Porque, en definitiva, en el equilibrio para el desarrollo, hace falta debate y no hay que tener miedo. Hace falta discusión y no hay que tener miedo. Puede haber disidencias y no tenemos que tener miedo a esas disidencias. Porque, en todo caso, son respecto del rumbo país. Lo que tiene que haber es la capacidad en la misma mesa de sentarnos con una mirada franca a trabajar para construir una Argentina de desarrollo para los próximos 20 años. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas.